Cuando me ve mi novio con esta blusilla de encaje bordar Yo no sé lo que se le figura, que me dice que me quiere más Que me dice que me quiere más La tarde que yo lo estrenaba, muy fijo miraba y así me cantó Serranilla los ojos me duelen porque brilla lo mismo que el sol Es tu cara una azucena y tu cuerpo un figurín Y tu cuerpo un figurín Viendo tus ojos en la luna ya no tiene por qué salir Y a mi niña le gustan las perlas del mar Y a mi niña le gustan las rosas de té Y si me quieres chiquita te traigo yo a ti Oh, la corona de perla del rey faraón Toma esta rosa niña Me dijo una tarde con la encruciada Que me pide el olor de tus carnes Y a mi pecho se quiere acercar Y a mi pecho se quiere acercar Cogí aquella flor con mi mano Y la puse encima de mi corazón Y esta copla fue el lazo divino Que a su vida pa' siempre unió Esa rosa que tú llevas en el corazón brandía Ay, en el corazón brandía No la beso es por Dios Porque en ella va mi vida No la beso es por Dios Porque en ella va mi vida Que a mi niña le gustan las perlas del mar Que a mi niña le gustan las rosas de té Y si me quieres chiquita te traigo yo a ti Oh, la corona de perla del rey faraón Y si me quieres chiquita te traigo yo a ti Oh, la corona de perla del rey faraón ¿Por qué?